Por mis problemas con las drogas, nadie me daba trabajo. El Indio Cherokee me ayudó y me curó de un daño que me hicieron. Ahora llevo tres años sin probar las drogas. Tengo trabajo bueno y estable. Estoy feliz, tengo mi familia y recomiendo al Indio Cherokee. Indio Cherokee tiene el secreto para que usted mejore su vida familiar, personal y su mala suerte se retire para siempre. Gracias al Indio Cherokee, recuperé mi hogar. Una mujer le hizo un mal a mi esposo y por eso él se portaba muy mal con nosotros. El Indio me ayudó a curarlo y alejar a esa mujer. Y hoy somos felices y estamos juntos. Gracias Indio Cherokee. Llame totalmente gratis al número que aparece en pantalla y le diré su pasado, su presente y su futuro. Y recuerde, Indio Cherokee, el mero mero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!